El Ayuntamiento de la Villa de Ingenio ha puesto en marcha un nuevo plan de empleo social que ha permitido activar a 22 personas del municipio que trabajarán para reforzar diferentes áreas públicas. La alcaldesa Ana Hernández y el concejal de Empleo Domingo González dieron este lunes en el Salón de Actos la bienvenida al grupo de nuevos empleados y empleadas. Ana Hernández les animó a hacer un buen trabajo por la comunidad, lo que redundará no solo en beneficio de ellos sino del propio municipio. Por su parte, Domingo González aseguró que la finalidad principal de este plan es dar servicios a la ciudadanía. El nuevo grupo de personas trabajadoras está compuesto por tres albañiles, tres peones de construcción, un pintor, un cerrajero, dos ingenieros industriales eléctricos, un auxiliar de museo, un monitor de tiempo libre, un animador sociocultural, un monitor de servicios comunitarios, un integrador social, dos auxiliares de biblioteca, dos peones de limpieza y dos peones agrícolas. Este proyecto está subvencionado por importe de más de 368 mil euros por el Servicio Canario de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal al amparo del Plan Integral de Empleo de Canarias, PIEC, y se desarrolla bajo el nombre del Plan de Empleo Social de Ingenio 2019-2020, incluyendo actuaciones de mantenimiento, acondicionamiento y conservación en colegios públicos, instalaciones deportivas, parques y zonas verdes, entre otros espacios, así como la potenciación de servicios públicos prestados al ciudadano en las áreas de agricultura, en la almazara municipal, turismo, mayores, juventud y participación ciudadana. Bienvenidos, la puesta siempre abierta.